¿Qué pasa con los trabajadores? Empleados públicos consultados por Confidencial aseguraron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no representa a los trabajadores y que, por el contrario, los obligan a respaldar decisiones de la cúpula gubernamental, repetir consignas y llenar plazas para evitar ser despedidos, mientras luchan por la supervivencia económica. El viernes 28 de abril, la vicepresidenta Murillo convocó a los trabajadores a celebrar juntos el onceavo aniversario del fallecimiento del comandante Tomás Borges y el Día Internacional de los Trabajadores. Sin embargo, los trabajadores públicos aseguraron que se trata de otro acto de propaganda política. Se han lucrado de todos nosotros, los trabajadores. Nos han utilizado para sacar provecho. Hablan de los derechos del trabajador cuando ellos son dueños de tantas empresas, casas, tierras y cada día son más millonarios, rechazó una empleada pública que pidió permanecer en el anonimato. En un reportaje publicado en diciembre de 2022, empleados públicos denunciaron a Confidencial que son rehenes de la dictadura y detallaron las presiones ejercidas por el Frente Sandinista que mantienen en tensión a miles de trabajadores estatales. La primera de tres partes de una investigación periodística publicada por Confidencial sobre la privilegiada relación económica entre el alto mando del Ejército de Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega revela que en sus 16 años consecutivos de gobierno orteguista, el caudillo sandinista ha donado a la institución 184 lotes de terrenos estatales que contabilizan al menos 97 propiedades, siendo la institución más beneficiada con las donaciones de propiedades durante la dictadura. La investigación realizada en alianza con la Plataforma Periodística Regional Conectas también demostró que desde 2007 hasta la fecha, el presupuesto del Ejército se ha incrementado en más del 380%, al pasar de unos 717 millones de Córdobas a unos 3.455.8 millones de Córdobas, así como una relación prevendaria para favorecer al Instituto de Previsión Social Militar que funciona como el brazo empresarial de los militares. Javier Meléndez, investigador en temas de seguridad y director de Expediente Abierto, aseguró en una entrevista para el programa esta semana que el Ejército se autodestruyó al priorizar sus intereses económicos a cambio de lealtad política al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos encontramos en un escenario donde la doctrina del Ejército en términos de crecimiento de presupuestos y de crecimiento de efectivos tiene que ver con la capacidad que nos da necesita el régimen Ortega Murillo para mantener el control político y la lealtad misma del Ejército. Dos meses después que el régimen desterró a 222 reos políticos hacia Estados Unidos, emprendió una nueva ola de secuestros que incrementó la lista de 35 reos de conciencia a más de 50 al finalizar abril. Defensores de derechos humanos señalaron que la dictadura orteguista continúa aplicando la estrategia de puerta giratoria, que implica excarcelar a un grupo de ciudadanos mientras captura a otros. Para la excarcelada y opositora Ivania Álvarez, la estrategia de puerta giratoria ha sido constante en la crisis sociopolítica del país desde que estalló en 2018. El objetivo es mantener en vilo a la ciudadanía, advirtiéndoles que pueden ser encarcelados y sometidos a torturas en cualquier momento. Es un mensaje el cual la dictadura utiliza para mantenerse en el poder, cooptando las libertades públicas a través del miedo, explicó Álvarez. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, monseñor Silvio Báez, anunció con emoción la ordenación como sacerdote del diácono Raúl Vega en la Catedral de Tomás de Moro en Tallahassee, Florida, para el próximo 12 de mayo. Voy a poder ordenar sacerdote a un diácono nicaragüense de la diócesis de Monseñor Rolando Álvarez. Él hizo prácticamente su ministerio diaconal en el chipote, es de los que vino en el avión, explicó Báez durante su homilía en la iglesia de Santa Ágata el pasado 30 de abril en Miami, Florida. Raúl Vega es miembro de la diócesis de Matagalpa y fue parte de los 222 presos políticos desterrados el 9 de febrero por la dictadura de Daniel Ortega.